La Fundación de Ferias Bolivarianas Cantaura y nuestro alcalde Daniel Aro le da la más cordial bienvenida a la elección y coronación de las ferias y fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen de la Candelaria. La Fundación de Ferias Bolivarianas Cantaura y nuestro alcalde Daniel Aro. La Fundación de Ferias Bolivarianas Cantaura y nuestro alcalde Daniel Aro. La Fundación de Ferias Bolivarianas Cantaura y nuestro alcalde Daniel Aro. La Fundación de Ferias Bolivarianas Cantaura y nuestro alcalde Daniel Aro. Cantaura, Cantaura, Ferias Bolivarianas Cantaura y nuestro alcalde Daniel Aro. Cantaura, Cantaura. Cantaura, Cantaura, Cantaura y nuestro alcalde Daniel Aro. Cantaura, Cantaura y nuestro alcalde Daniel Aro. pesa, pesa un poquito, cuidado con esa flecha, ok, un empate con 111 puntos, de manera que la premiación está siendo dividida para ambos, 55 puntos para uno y 55 puntos para el otro, bueno, que se vengan para acá adelante, el traje expresión indígena artesanal de la Candelaria, de Fernando Villarruel, y también la fantasía del águila de bambú, fantasía del águila de bambú, ahí está, de Pablo Jesús Carreño Maita, felicitaciones chicas. ¡Gracias! ¡Gisbert! ¡Para Huacuto! ¡Para Huacuto! ¿Por qué siempre me toca tu apellido? ¡Entrega la banda Maurimar Bravo! ¡Felicidades! ¡Reina de la cultura 2014! ¡Y Miss Amistad es la participante número 12, María Ruiz! ¡Felicitaciones! ¡La amiga de todas! ¡Se ve muy simpática! ¡Felicidades, María! ¡Felicidades, María Ruiz! Le coloca a la banda una de nuestras finalistas del reinado del año pasado. Y ahora toca la tercera banda, Fotogénica. Y la ganadora es... ¡Yuliani Rivas! ¡Candidata número 15! ¿Dónde está la barra de Giuliani? No se escucha, a ver, ¿dónde está? Allá están Y pone la banda Maurimar Bravo Reina de la cultura Tranquila, esta es la dieta Me la puedes poner a mí también Si quieres Vamos a arreglarle un poco la banda por acá Ahí está Mi fotogénica, puedes bajar Bueno Mariela, la última banda De esta primera parte Es la banda Que elige la prensa Y los medios de comunicación Que nos acompañan esta noche La candidata número 9 Milagros Medina Felicidades, Milagros Milagros Medina Coloca la banda Nuestra reina del deporte 2014 Pasa adelante Para que la prensa te tome La foto respectiva Así es Felicidades muchachas Aplausos para estas cuatro candidatas Ya el jurado tiene su favorita Está muy reñida la competencia Todas están muy elegantes Hermosas Felicidades a todo el equipo De estilistas y maquilladores Del concurso Y será un trabajo Excelente De esta manera Despedimos A estas 15 bellas candidatas Música 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 La segunda finalista, la segunda finalista es la señorita Erika García, la candidata número 7. La primera finalista es Marle Maestre, número 6. La reina del coleo es la número 14, Hidalmir García. Entrega la corona y la banda a nuestra reina saliente del coleo, Gandhi. La reina del deporte es la señorita María Gabriela Ruiz. María Reyes, nuestra reina de la cultura. Así es. Vamos a ir haciendo. Y la reina de carnaval es la número 13, Glisbert Paraguacuto. La reina del petróleo es la número 15, Yulainis Rivas. La reina del turismo es la participante número 11, Jocelyn Medina. La ganadora es Milagros Medina, la número 9, es la nueva reina de las ferias de Cantaura. Felicidades. Milagros Medina, la nueva reina de las ferias y piezas en honor a nuestra señora de la Candelaria. Bien merecida esta corona, de verdad. Felicidades. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenas noches, Cantaura. Muchísimas gracias. Gracias a todos por ese cariño. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mami, yo te agradezco todos los ejemplos que me diste. Te admiro como mujer, como madre, como persona. Y mami, te quiero decir que yo te quiero mucho, te amo. Todos estos días que estuve aquí, te extrañé mucho, mami. Te quiero. Eso sí es amor verdadero. Esto es amor verdadero. Yo soy, otro lugar por el manto, te enamores, pas por o, ya sacaron con cariña. A mi mami quiero, te quiero preguntar. Dímelo en cariño a todos los que te estoy preguntando, mami. Otro lugar por el amor, te enamoresco. Yo soy, otro lugar por el manto, pas por o, ya sacaron con cariña, y yo mero, ya me lloro con choto con. Estoy aquí orgullosamente representando a todas mis comunidades indígenas y estoy con la mente positiva, creyendo en Dios y en la Virgen de la Candelaria. Muchísimas gracias. La vida es una sola y hay que disfrutarla. ¡Ja! Hay que pasarla bien. Te gales. La vida es una sola y hay que celebrarla. Hay que pasarla bien. La 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 la. Mi cumple��os, señorita. Pero no dismissedo en Venezuela. Chine, tal. Me levanto, saludo a un nuevo día Me levanto, positivamente con la frente en alto Voy sin miedo por el mundo caminando Navidad es una sola y hay que disfrutarla Hay que disfrutarla, hay que pensarla bien Navidad es una sola y hay que celebrarla Hay que celebrarla, hay que pensarla bien Cántala conmigo, dice así Piensa en mí, llora por mí Llamame a mí, llora por mí Piensa en mí, llora por mí Llamame a mí, llora por mí A él, a él, si no llores por él A él, si no llores por él Y en vez de ponerte a pensar en él Y en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí A él, a él, si no llores por él Qué bello, mi gente Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad A él, a él, a él, si no llores por él Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí Por él, por él A él, si no llores por él A él, y no llores por él Piensa en mí, solo piensa, piensa en mí Es que no quiero que tú pienses en él, yo solo quiero que él Piensa en mí, solo piensa, piensa en mí Porque no hay nadie que te quiera como yo Piensa en mí, solo piensa, piensa en mí No lo llames, quédate Ahora sí, la que grita más fuerte se lleva la bola Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Pa' él, no llores por él Pa' él, no llores por él Muchísimas gracias, mi gente de Campaura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!